Si en tu mente vas a entrar, tú lo sabes que hallarás Temores, rencores y frenosas obsesiones que ni Freud pensó Mas no te asustes, no, porque en tu mente vas a entrar Porque en tu mente vas a entrar Una ardilla te da amor, o un reinado te da horror O te amedrenta el siete, o una cebra dice que vive Si en tu mente vas a entrar, tú sabes que se abrirán Bajo tu cama no es colar, o te ataca el pan O no te asustes, no te asustes, no, porque en tu mente vas a entrar Ya llegamos, cantas, el bosque de la memoria